...de sanidad, de historia de este año, con niños de boca. Gracias a su lección que pasa en la capitalización de la origen. Esta santa misionera, humilde, seguidora, alegre, apasionada, que vivió en esta tierra de San Pedro. La alegría y más de sus gozones por haber recuperado la historia de la Iglesia al ser nombrada a mi Dios y mi Padre de la Iglesia. Motivo por el cual todos somos invitados a Navidad, pero también a darle las respuestas de un Padre que nos preguntaba, ¿a qué nos comprometemos? Es un día de gloria, de esperanza, de gratitud por nuestro arzobispo y cardenal electo por el Padre de la Iglesia. Encomado y servidor de Dios, Vicente Bocalejo, que la santidad de la mácula ilumine a nuestros pobres compromantes y que debemos tener hecho que en todos nosotros un mayor compromiso y el recurso necesario para continuar trabajando junto con el Señor. Con estos pensamientos y sentimientos nos ponemos de pie y cantando recibimos a nuestros celulares. Encomado y servidor de Dios, Vicente Bocalejo, que la santidad de la Iglesia. Encomado y servidor de Dios, Vicente Bocalejo, que la santidad de la Iglesia. Encomado y servidor de Dios, Vicente Bocalejo, que la santidad de la Iglesia. cantamos con mucha alegría es un día de bien estar el día donde el triunfone concluyó a su fe y lo ha hecho en un pantalón y al norte también es un día de alegría para nuestra iglesia especialmente aquí en la gloria de Santiago el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado iniciamos esta celebración en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo queridos confirmados padrinos madrina familia comunidad de Santiago que la paz de Jesús esté con todos ustedes buenos días buenos días a todos buenos días estamos todavía débiles porque el desayuno no fue tan bueno no tenemos tanta fuerza bueno aquí estamos reunidos domingo domingo de octubre domingo en el mes de las misiones vamos a participar de esta misa en la primera recibir la fuerza del Espíritu Santo de estos jovencitos que se fueron preparando aquí en nuestra comunidad ¿no? vamos a compartir con mucha alegría esta celebración ¿no? y le vamos a pedir también que ese Espíritu Santo que todos pedimos en nuestra vida se renueve ¿no? para que sigamos sus inspiraciones y renovemos las venidas para celebrar bien esta Santa Misa le pedimos perdón a nuestro buen Dios de todos los pecados cometidos oh Señor hoy yo me ofendí perdóname por no comprender que me amabas antes de nacer y me espero ya y me amanecer nunca me pues no se vive en mi serrano yo me separaré en amor de tu dulce hogar quiero revivir haz que vuelva a ti quiero revivir haz que vuelva a ti tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido Señor ten piedad tú que prometiste que el paraíso abuel ladrón Cristo ten piedad tú que perdonas a todo hombre y toda mujer que confía en tu misericordia Señor ten piedad y Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna vamos a alabar a nuestro buen Dios gloria 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 Amén. 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 Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Pastos, Medos, Anamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en Antigua Judea. En Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor. En Frigia y en Panfilo. En Egipto. En Antigua Sci Avenue. los peregrinos de Job, judíos y prosépticos, cretenses y árabes, todos los oídos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al salvo respondemos, Señora que envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Señora que envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Bendice al Señor a la mía, Señor Dios mío, qué grande eres, qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tu espíritu. Señor que envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Si les quitas el aliento, expiran y vuelven al pueblo. Señor que envía tu aliento, son creados y renueva la superficie de la tierra. Señor que envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Gloria al Señor para siempre. Alégrese al Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré del Señor. Señor que envía tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Lectura de la primera carta del apóstol de San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo de todos. En cada uno el espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de muchos, no forman sino un solo cuerpo. Así también sucede con Cristo. Porque todos hemos sido abastados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Judíos y griegos, esclavos y hombres libres. Y todos hemos vivido de un mismo espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie, cantando la alegría, recibimos la buena noticia. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Señor, al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con la puerta cerrada por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús, y ponidos en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los servio a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciba el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a lo que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a lo que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Por aquí, Señor Jesús. Por aquí, Señor Jesús. Únicamente van a quedar de pie, lo que van a ser movilados. después vamos a sentarnos voy a hacer la presentación en este momento al obispo de la cortalazgo obispo al carnal querido monseñor Vicente te presento a estos jóvenes de la parroquia Santiago Apóstol que por mi intermedio piden el sacramento de la confirmación padre bis, padre juntamente con los catequistas que nos han acompañado piensa que están preparados para recibir el sacramento ciertamente están bautizados se han preparado diversos encuentros distintas actividades han participado también en los ejercicios espirituales en la misión aquí en la sede parroquial con Jesús y Eucaristía doy fe de que están preparados con mucha alegría testimonio que podemos tener en cuenta para recibirlo uno a ustedes queridos jóvenes para transmitirles el don del Espíritu Santo que los va a confirmar en el camino de Jesús muy bien fuerte el aplauso y ya están aceptados van a tomar el cinto ahora los comunicamos muy bien ¿cómo están? ¿cómo andan a esos jóvenes? ¿bien? ¿han descansado bien? ¿sí? más o menos pero ya llevan el viernes el sábado no estuvieron de perear los viernes así que llevan unas cuantas horas bueno se han preparado bien se han comenzado el viernes ¿no? ¿qué es lo que por el mundo? ¿sí? no han hecho un hermoso camino para este día un día importante que después se lo vamos a decir no es que después ya lo despedimos y se vayan para siempre ¿no? esperemos que no no lo despedimos al contrario este es un momento muy lindo que ustedes junto con sus familias y la comunidad van a recibir algo un don muy especial un regalo no es un regalo material que nos gusta a nosotros no es un regalo en algo pero es un regalo interior de nuestro corazón que tiene mucho valor y que a ustedes los va a ayudar mucho a seguir el camino ¿no? de Jesús de nuestro Maestro de nuestro amigo de aquel que se jugó se jugó por nosotros hasta el final porque los quiere y los quiere inmensamente ¿no? San Pablo que es un amigo de Jesús decía me amó y se entregó fíjense me amó y murió por mí ojalá que todos podamos sentir esto ¿no? cuando lo miramos al crucificado ¿no? es decir ese que está colgado allí que es el hijo de Dios mueve voluntariamente ¿eh? ustedes saben que Jesús podría haber elegido otro camino tenía el poder de hacer lo que a Dios pero ese me murió me amó y murió por mí qué lindo es pensar en ti ¿no? qué lindo es pensar hay alguien que nos ama hasta el extremo y Dios unida por nosotros ¿cómo necesitamos esto? nuestra vida no tiene valor no tiene sentido si no nos sentimos queridos y amados ¿eh? hemos nacido del amor hemos nacido del amor Dios bendijo el amor de papá y mamá nosotros somos el fruto de ese amor cada ser humano cada criatura es el fruto del amor de mamá y papá somos fruto del amor y nuestro camino es esto ¿no? somos fruto de ese amor ¿no? que Dios bendice ¿no? pero también que Dios nos regala decíamos recién la frase el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones el amor de Dios busco para que lo sintamos no un Dios de cama no un Dios del domingo solamente no un Dios en alguna circunstancia cuando la vida nos aprieta el Dios de cada día ¿eh? ese amor está en nuestros corazones y nadie nos lo puede derrobar nadie nadie nos lo puede derrobar ese amor ese amor tiene es un amor para siempre sentirnos así y a veces y esto lo digo a todos a veces sentimos que estamos desvanecidos que a veces no estamos escuchados desatendidos por ese Dios ¿eh? tenemos que mirarlo a aquel que está allí colgada en la luz esa es nuestra respuesta esa es nuestra respuesta si no sentimos el amor de Dios si creemos que fue enviado por Dios y se murió por nosotros porque nos quiere porque nos quiere y que nosotros el camino el camino no esto es lindo porque yo le estaba pensando ¿no? esta es la tercera confirmación con grupos distintos ¿no? le decía la misa antes bueno acá en Santiago Apoto han monopolizado al Espíritu Santo este fin de semana ¿no es cierto? esperemos que ande también por Cristo re por sagrado corazón si no nos van a echar en cara ¿no te parece? acá hubo tres tantas de confirmación que la fuerza del Espíritu Santo está aquí y está el cobrado yo simplemente le quería decir dos o tres cosas del Espíritu Santo que es la gran figura de esta jornada ¿no? lo escuchamos en el libro en la escena de Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles ¿no? dice quedaron llenos del Espíritu Santo después Pablo dice nadie puede decir que Jesús es el Señor si no está animado por el Espíritu Santo ¿no? y el pasaje del Evangelio que nos dijo el Padre Luis ¿no? la aparición de Jesús en medio de esos apóstoles todavía temerosos inseguros miedosos encerrados ¿no? allí llega Jesús resucitado y dice bien muchachos soy yo mismo el que murió en la cruz está resucitado soy yo no es un fantasma ¿eh? no es un espíritu no es una visión no es una evidencia soy yo mismo había uno que nos daba decía y después cuando le contaron los apóstoles ¿eh? cuando le contaron los apóstoles hemos estado con Jesús resucitado ese se llamaba Tomás Tomás que dijo si no veo sus manos herida a su costado herido si no pongo los dedos en esa guía no voy a creer Jesús se volvió después a la semana y le dijo Tomás mira acá está estas son las heridas de los claros este es el costado de la vida por la danza en la danza no seas increíble y Tomás renunció Señor Dios 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 Jesús no es una idea chicos Jesús no es un espejismo Jesús no es una invención humana Jesús es el Dios que se hizo hermano honesto que sabe de toda nuestra vida ojalá que ustedes ahora que van a recibir la confirmación que es la confirmación decirle si Jesús creemos en tu proyecto de amor creemos creemos que tu palabra vale que tu testimonio tu entrega vale y es realmente una esperanza una fuerza que nos da para percibir en este camino la confirmación es esto si Jesús creemos que vos estás vivo que vos de por nosotros que vos sos el el amigo el compañero de camino para siempre si creemos que con la gracia del Espíritu Santo vamos a llevar la buena noticia a los demás en un mundo tan necesitado de buena noticia de tanta violencia de tantas desigualdades de tantos odios de tanta muerte sin costas de tanta gente que la está pasando pero muy muy mal nosotros queremos en ese amor de Jesús y lo queremos compartir lo queremos compartir la confirmación quiere decirle si Jesús creemos en tu camino es la verdad Jesús es camino verdad y vida no engaña no defrauda no miente no presenta un mundo irreal Jesús es el camino y nos invita a seguir este camino el camino del amor el camino de la generosidad del respeto de la solidaridad ¿no? de condonernos con aquel que está sufriendo a veces yo les decía a los chicos no hay cosas que están muy entre ustedes hay muchos chicos que sufren por la polimia ¿cierto? o por la burla ¿cierto? ustedes la conocen ¿saben? a veces esas trenzas que hacemos en nuestros cursos ¿no? nos atarraba con alguno o alguna es el chico el visario que le pegamos con todo ¿no? ustedes por ahí conocen a si un confirmado no puede prenderse de estas cosas ¿me entienden? por más que ese chico tenga un defecto o una o distinto los pueblos necesitamos respetar la actividad quizás con actitudes nuestras podemos condenar a ese chico a cosas mucho más grandes ¿me entienden esto? esto es ser confirmado esto es ser testigo de Jesús ¿eh? no es pensar en ese grupito que tiene cuando encontramos estos episodios yo me tengo que jugar con aquel que está denigrado por un lado ese es el Jesús que está sufriendo chicos y el confirmado no puede mirar para el corazón no puedo no podemos participar en esa fiesta no podemos destruir la vida de un compañerito de una comunidad eso es el confirmado ser testigo de Jesús es esto estar cerca del que sufre por distintos motivos no lo puede poder no lo podemos no lo podemos condenar a estar solo desamparado quizás ya tiene en su corazón muchas heridas muchas tristezas mucha desesperanza nosotros no podemos echarle fuego a leños leña de fuego para que sea peor también un testigo de Jesús un chico o una chica que han recibido la fuerza del Cristo Santo quieren cuidar la vida de los demás esto es así sencillamente y eso es el testigo de Jesús les puso un ejemplito pero podemos encontrar muchos ejemplos más como somos enviados y testigos de Jesús el Espíritu Santo les va a dar fuerza a esto a veces van a quedar mal parados porque o se les van a burlar y vos te vas a jugar por este o por esta y se lo van a burlar eh miralo a este esa es la fuerza que nos da el Espíritu Santo ¿para qué? para que no aflojemos en ese momento por más que todos se rían por más que todos se tienen otra cosa esta tiene una otra esa es la fortaleza chicos la fortaleza para que balanceara el bien y a veces ese bien no se lo van a comprender solamente Dios lo comprende y el bien que le va a hacer esa persona que está guía que está sufriendo eso es el testigo chicos el Espíritu Santo así como hoy le dicen con la fuerza del Espíritu Santo que creen en el camino de Jesús Jesús a ustedes nos envían para que en base a sus destinos nos puse un ejemplo muy cercano a nosotros porque tantas veces escuchamos episodios de esta ¿no? y que a veces llevan a cosas realmente muy tristes que quizás ustedes lo sé también usted lo sabe ser confirmado no puedo entrar en eso ser confirmado me tengo que jugar con esa persona que está sola angustiada deprimida ¿eh? ese es el testimonio de Jesús ¿no? crea mucho en el Espíritu Santo ese Espíritu Santo le va a dar fuerzas no tengan miedo que se les riquen que se les hunden ¿eh? no tengan miedo a Jesús también lo borraron por hacer bien a tantos apóstoles ¿eh? por hacer bien los trataron mal no tengan miedo por eso Jesús le va a dar el Espíritu Santo para que no aflojemos que no aflojemos en esto ¿no? necesitan jugar a este mundo de tanta tristeza de tanto dolor a tantos chicos jóvenes que ustedes conocen que andan en la vida bollando ¿no saben a qué lado ir? ¿cierto? que de repente encuentran buscan entre el mundo de la droga algo que les dé un aliciente comentario hay que mostrar sin nosotros no podemos cerrar los ojos no podemos decir que esto a mí no me le afecta ojalá que tenga esa fuerza ¿no? el Espíritu Santo lo va a ayudar mucho tengan mucha fe tengan mucha fe que nos entiende que nos consuela nos ilumina nos da fuerzas para ser servidor del bien no sé si me entienden ¿eh? no tengan miedo no tengan vergüenza el Espíritu Santo les va a dar mucha alegría cuando somos capaces de hacer estas cosas ¿cuál es el regalo que recibimos? la paz en nuestro corazón esa paz no se compra en un supermercado esa paz no se compra por lo que tenemos esa paz es un regalo de Dios en nuestra vida el Espíritu Santo el Espíritu Santo le dé muchas fuerzas y alegría para seguir en este camino y ojalá que como comunidad nos acompañe a nosotros que así sea así sea vamos a ponernos de pie los padrinos que están destinados para encender las venitas y después pasan a los confirmados van a adelantarse aquí frente al altar para encender y se van pasando van a encender las venitas de los confirmados pasan los padrinos y van acompañando van encendiendo la vela de los chicos únicamente lo que está destinado es nada más después se van pasando la velita a los padrinos únicamente que están destinados y van pasándole la velita ahí a los chicos van encendiéndose se van pasando aquí adelante ahí se van encendiendo se van pasando la velita ahí aquí adelante y con parte de la velita vamos a renovar ahora nuestras promesas optimales esta vela encendida significa mucho esta luz del resucitado esta luz que hemos recibido también del bautismo y hoy tiene que renovarse en la vida nuestra esa luz que tiene que iluminar el corazón nuestro el corazón de los demás desde la vida de cada uno de ustedes por eso vamos a a renunciar primero a aquellas cosas que nos paralizan nos hacen tener miedo y vamos a manifestar nuestra fe en ese Dios uno y trino ahí cuidamos la velita para que no se apague vamos a responder fuerte todos especialmente los confirmados fuerte 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 pregunto ¿están dispuestos a renunciar al demonio? si renuncian renuncian a todas sus obras? si renuncian vamos a manifestar nuestra fe todos vamos a levantar la mano derecha únicamente los confirmados y la velita vamos todos creen en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra si creo creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de María la Virgen padeció fue sepultado resucitó dentro de la muerte y está sentado a la derecha del Padre si creo creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia la que nos gloriamos de profesar por Jesucristo nuestro Señor muy bien llegamos al momento más importante de este rito del sacramento de la confirmación vamos a hacer la oración de imposición de la mano como en vez de corteza allí estaban reunidos los apóstoles en esa sala estaban los apóstoles María la mamá de Jesús algunas personas algunas mujeres que acompañaban ese camino ¿no? ¿qué estaban haciendo? en oración esperando al Espíritu Santo en ese sentido vamos a cerrar nuestros ojos con mucha confianza en ese Dios que nos escucha le decimos a nuestro corazón ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo y derrame tesoro estos hijos en silencio invocamos a Dios 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 Padre de nuestro Señor Jesucristo que hiciste renacer a estos hijos tuyos por medio del agua del Espíritu Santo liberándolos del pecado envía sobre ellos el Espíritu Santo parágrafo concederéis el Espíritu de sabiduría y de entendimiento el Espíritu de consejo y de fortaleza el Espíritu de silencia y piedad y cólmanos con el Espíritu de tu santo temor por Jesucristo nuestro Señor Amén vamos a apagar las venitas vamos a dejar las venitas en el banco y vamos a pasar para el obispo el Señor en el obispo vamos a pasar a hacer la fusión con el Santo Cristo aquí se hace presente también este sacramento Amén 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 Gracias, amor, en este lugar. Gracias, amor, gracias, amor, gracias, amor, en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, puede ser en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, puede ser en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, puede ser en este lugar. Espíritu Santo, puede ser en este lugar. Me siento de amor, me enamora, no hay nada. Me desacido de Dios, inúdame de amor, ayúdame a seguir. Ven, llename tu amor, llename el corazón, el ser que hablas de mí. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, llename el corazón, el ser que hablas de mí. Ven, llename el corazón, el ser que hablas de mí. Ven, llename el corazón, el ser que hablas de mí. Ven, llename el corazón, el ser que hablas de mí. Ven, llename el corazón, el ser que hablas de mí. Ven, llename el corazón, el ser que hablas de mí. En este lugar En el Espíritu de Dios Se muere en este lugar Está aquí en la hermosidad Está aquí en la hermosidad Está aquí en la hermosidad En el Espíritu de Dios Está aquí En el Espíritu de Dios Se muere en este lugar En el Espíritu de Dios Se muere en este lugar Está aquí en la hermosidad Está aquí en la hermosidad Está aquí en la hermosidad En el Espíritu de Dios Se muere en este lugar Se muere en parte Se muere en parte Se muere en parte no sé si saco si quieres ya cuando venga mi nieto mi nieto mi nieto mi nieto mi madre es el de las si te crees ya están llegando mi nieto mi nieto mi nieto mi nieto mü mi nieto moñan la past muñan e geo so Sobre, sobre mí, suave pieza de los cielos, sobre, sobre mí, se puede beber mi alma, pero sobre, sobre mí, suave pieza de los cielos. En laไมa, pero no es asado como mi exhalación, quiso es normal, pero sentir, 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 sentir. Gracias. 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 Viva. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Que se sienta la banda, la alegría de estos corazones jóvenes. Qué lindo, ¿no? Lindo. Después nos de pie, ahora seguimos con la celebración. Vamos a pedir que ese Espíritu Santo esté siempre, siempre, que los defienda le presentamos por la intercesión de nuestra santa mamatura las peticiones a nuestro buen Dios por mamatura escúchanos Señor por el Papa Francisco por nuestro Cardenal Vicente por los sacerdotes consagrados catequistas por el camino sinodal por el año jubilar de la misión para que reavivemos en nuestros corazones el espíritu de la oración y podamos así alimentar los proyectos pastorales oremos por mamatura escúchanos Señor por las comunidades que vivieron la experiencia y la alegría de la misión con el pan de vida por las personas que pasaron por nuestra parroquia y dejaron su legado en esta iglesia histórica que recuperamos como primada oremos por mamatura escúchanos Señor por todos los confirmantes que acompañaron la misión eucarística en sede parroquial que esa experiencia de ellos de acompañar a Jesús sacramentado no se termine y sigan acompañando a los hermanos oremos por mamatura escúchanos Señor en la persona del pobre Ramón Silva que próximamente consagra su vida al diaconado te pedimos por todos los pobres para que el entusiasmo, la alegría y la esperanza nunca se apaguen en sus vidas oremos por mamatura escúchanos Señor Todo esto Señor te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Nuestro corazón está lleno de amor de esperanza de gozo por todos los vivos como en la iglesia zapatameña este año vamos a ser por eso nosotras en el último que llevamos a gastar le ofreciamos al Señor a nuestros jóvenes que hoy reciben el Espíritu Santo y son enviados y los grupos de la misión que hemos realizado para recibir también a nuestros jóvenes que van a hacer el servicio de la coleta ¿no? su servicio también así como el que guía el que canta el servidor de la coleta ¿no? donde también compartimos los bienes ¿no? nuestra iglesia nuestra comisión necesita de la colaboración de ustedes a ver compartir ¿no? pedimos la bendición sobre ellos y sobre todo a ustedes que van a compartir en su bien y por el bien de la iglesia derrama Señor tu bendición sobre los siglos tuyos y sobre todos aquellos que van a compartir para que el Evangelio de Jesús llegue a todos los corazones en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo también muchas gracias mientras cantamos realizamos las colegas y no olvidamos que con nuestro orden estamos ayudando a los retenimientos de nuestro mejor Señor Señor en paz, aménita, ¿qué harás que así? Juntos podemos ser como hermanos a mí, es el signo de amor que dos nos pedís, es que mi gloria aquí está. Para que tú, Señor, vivas, es el signo de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera hojita, Señor, queremos ofertar amor, alegría, dolor y en nuestra fe que es, el cansancio también dejan a tus pies. Seguimos orando para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, recibe en tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre, para la despedida y de toda su sangre. Recibe, Señor, la ofrenda de esta tu familia aquí reunida, para que cuando recibieron el don del Espíritu Santo, lo conserven siempre y alcancen la recompensa eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor Jesús está con ustedes y con tu Espíritu Santo. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y en verdad, es justo y es necesario, es justo de la reservación, darte gracias siempre en tu lugar. Padre, Santo, Fuente y Origen de todo bien, tú en el bautismo, nos das nueva vida a los creyentes y nos hace participar en el misterio canjual de tu hijo. Tú nos convirtes con el sello del Espíritu Santo mediante la exposición de las manos y la unción real de Cristo. Tú invitas a la mesa del manguete eucarístico a quienes han sido renovados a imagen de Cristo, el ungido por el Espíritu Santo y enviado para anunciar la salvación y nos hace testigos de la fe en esta comunidad, en sus ambientes, en toda nuestra Iglesia. Por eso, nosotros, reunidos en esta Asamblea Afectiva al celebrar los prodigios de un renomado Pente Cortés y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 cantan los ángeles de Dios y toda la tierra lo repite a una voz Santo, 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 a los santos de Dios y toda la tierra lo repite a una voz los ángeles de Dios 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 bendito el que viene el nombre del Señor bendito el que viene el nombre del Señor los ángeles de Dios 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 Santo eres, es verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, mi Dios mío. De mismo modo acabada la cena, como el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque él es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío, y Dios mío. Queridos jóvenes, queridas familias y comunidades, este es el sacramento de nuestra fe. Adonación a su muerte, proclamamos su resurrección, bendito y bendito y bendito. Y a sus padres, celebrar ahora en memoria de la muerta resolución de tu hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cariño y el salvaje que te ha dado gracias, que nos ha servido de ser viento en tu presencia. Y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo promuegue la unidad a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, encendida por toda la tierra, y con el papá Francisco, con nuestro arzobico Vicente, su arzobico Cidario Enrique, y todos los pastores que cuidan el pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz en tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así por María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, me dejaron por tu hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y porque confiamos que Dios es nuestro Padre, ¿no? De confiar por nuestra vida, nuestros sueños, nuestros proyectos, también las cosas difíciles que estamos viviendo, y le pedimos que se dé un Padre y nos cuide a todos, ¿no? Porque somos hermanos, porque somos familia de Dios. Recemos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer lamentación y língan de amar. Y bueno, Señor, de todos los males, concedo la paz en nuestros días, para que yo, por tu misericordia, vamos siempre libres de pecado y protegido de nueva perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, cuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, en la noche, en la despedida, mientras cenabas con tus discípulos, les decía la paz, les dejo mi paz de doble. Mira, Señor, nuestras familias, mira en tus corazones, mira en nuestro mundo tan necesitado de la verdadera paz. No tengas en cuenta todos los pecados, sino la fe de tus creyentes, de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús esté con todos ustedes. Y nos saludamos, deseándonos la paz que Jesús nos regaló. Amén. 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 No diga la paz, ni con nosotros, ni con nosotros, que sea la paz, no diga la paz, que sea la paz, no diga la paz, que sea la paz. Por dentro de Dios, eliminas el pecado, eliminar el mundo, eliminar a nosotros. Por dentro de Dios, eliminas el pecado, eliminar el mundo, eliminar a nosotros. Por dentro de Dios, eliminas el pecado, eliminar el mundo, la paz, la paz, da nuestra paz. Que los jóvenes y comunidad, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo, es el pan que se parte y se recomparte. Felices por estar invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy libre, no es en mi casa, pero una palabra tuya no estará para sanar. Participemos del marquete del Señor. Alimento que nos nutre para estudiar en la misión que Jesús dijo, hoy no nos comentó. Nos acercamos al crecimiento de los cantos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Agustín. Gracias. 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 Gracias.